Es el lugar Soy yo Y tú mirar las mías Es como un puño en mi pecho Soy yo En el lugar De la duda en los pases Y de amores para Tengo que hacer Sin pensar Voy a quedarme sin él Sin recuerdos y meses Oh 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 ¿Cómo será? Quiero que el viento me impulso Y no me deje tan sola Quiero que el viento me impulso Oh, 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 oh Comin' down a woman Need to come and hold me Is it no woman me like this is all this? Yeah, oh down, oh down Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video! No quiero estar, sin decidir, sin pensar Oh, 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 oh